¿La quieren ver? Miren, qué linda que es. ¿Se acuerdan de la canción que cantábamos? La de Dios está aquí. A ver, los invito a que conozcan mi capilla y que cantemos juntos esa canción. Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo lo amo Y él me ama a mí ¿Les gustó? Oye, qué linda que es. Bueno, ahora vamos a seguir un poquito más con todo Lo que fue pasando después de que Jesús resucitó Porque nosotros tuvimos las fiestas de la Virgen Estuvimos recordando a María de Luján Estuvimos recordando a Fátima Pero no seguimos con la historia La historia de Jesús Que Jesús resucitó Y tan contento, tan contento, tan contento estaban Todos, 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 por saber la noticia Que hasta a veces estaban distraídos Porque ¿saben qué pasó un día? Les voy a contar lo que dice la palabra ¿Sí? Yo la tengo acá escrita Pero esta es la palabra de Dios Dice así De camino a Emmaus Dos discípulos, dos amigos de Jesús Caminaban en ese pequeño pueblo que se llamaba Emmaus Iban ellos caminando hasta ese pueblo que se llamaba Emmaus Mientras caminaban conversaban Y se le acercó Jesús Y que se puso a caminar a su lado Pero ellos no lo reconocieron Jesús les preguntó ¿Qué comentan por el camino? Y ellos le respondieron Hablamos sobre Jesús Sobre Jesús el Nazareno ¿No te enteraste que murió? Estamos todos tan tristes por eso Sí, algunas personas me dijeron que resucitó Puede ser Dijo Jesús a los amigos Sí, unos ángeles lo vieron Pero bueno, nosotros estamos muy tristes Lo queríamos mucho Lo extrañamos mucho Cuando llegaron cerca del pueblo Le preguntaron ellos a Jesús ¿A dónde vas? ¿Te querés quedar con nosotros? Ya se hace tarde y es de noche Te invitamos a nuestra casa Entonces Jesús se aceptó Y a la hora de la cena Jesús tomó el pan Lo bendijo Lo bendijo Lo partió Y se lo ofreció A los amigos Que estaban ahí En esa casita En ese momento Los ojos de los amigos Se abrieron El corazón Empezó a latir fuerte Y ahí se dieron cuenta Que Jesús había resucitado Y que Jesús estaba ahí con ellos Y esto es una adaptación De la palabra de Dios ¿Qué les pareció este cuento Y esta instrucción? Qué bárbaro, ¿no? Ustedes se imaginan A nosotros caminando Y que se nos aparezca Jesús Y nos pregunte cosas Y nos diga ¿Cómo están? ¿Qué les pasa? ¡Qué lindo sería! Y les aseguro una cosa Ustedes a Jesús Lo conocen Y le conocen muy bien A Jesús Lo tienen en su corazón Yo estoy segura Que si un día eso pasa Nuestro corazón empezaría a latir fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Y sería tan fuerte Que nos daríamos cuenta Que estamos caminando Estamos en el corazón Fuerte, fuerte, fuerte Y le pedimos Que nos deje Todo, todo su amor Todo su amor Y Jesús Nos va a dejar su amor En el corazón En nuestro corazón Entonces, miren ¿Qué se me ocurrió Para hacer en casa Y en familia? Jesús Nos regala un corazón Un corazón lleno, lleno, lleno De cosas lindas Entonces Los invito A que todos juntos Preparemos En casa Un corazón de papel Con cualquier papel que tengan Que mamá los pueda ayudar A recortar Y Como puedan Con mamá Con los hermanos más grandes Escribir en ese corazón Cosas Que yo quiero Regalarle a mi familia Yo por ejemplo A mi familia Siempre Le quiero regalar Amor Le quiero dar mucha paz Que ellos estén en paz Que estén contentos Que estén felices Les quiero dar mucho cariño Y así Con mamá Con papá Con los hermanos Puedo ir armando Mi corazón Para regalarle a Jesús Y prepararlo Para este tiempo que viene Que prontito Nos vamos a encontrar Y vamos a conversar Sobre esta fiesta Que está Cerquita Cerquita Está a punto de llegar Si enemas a laverle Para amar un corazón Así Es guardarlo Guardarlo Porque lo vamos A volver A usar ¿Sí? Bueno Yo les dejo Un beso enorme 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 Los quiero mucho Los extraño Y nos vemos pronto En el próximo video ¿Sí? Chau Sala Verde Chau